En Caborca, la cosecha, sobre arenas del desierto Traigo mil quinientas libras, Javier Leyes de Afrorensio Calidad certificada, pero vamos, parte un huevo Salazar traives a América, sabes que soy derecho El dinero no es problema, pero no me gusta el riego Si en tu son tú me la pones, me podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa, y pásame una tarjeta Que esta en la barra se impone, que a noche a casa acelera Voy a darme otra esquina, ya está cerca la frontera Dos de rayas y de apagos, que Javier sobornaba Que eran gringos de la DEA, que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo, en la línea lo esperaban Cien mil dólares fue el trato, por permanecer callados Tenían que burlar los milagros, y los perros siguieron Les gritaron, les pasaron una dosis, y perdieron el olfato De cuando habló con Florencio, tres días no habían pasado Cuando le entregó la carga, trabajo garantizado Porque siempre abren la puerta, cuando va a tocar el amor